Yeah, saludan a toda la gente bonita compadre, sus amigos Javi Mesa Tal vez preguntes quien soy yo, el romántico que te habla de amor Que presume de ser un poeta, que te baja la luna y las estrellas Enamorado de ti, de tu hermosura morena Enamorado de ti, de tus ojos como estrella Enamorado de ti, de tu porte de princesa Enamorado de ti, de tu sonrisa coqueta De tu sonrisa coqueta Y de nueva cuenta, Javi Mesa, para ti chiquitita ¡Échale! Eres tan linda, eres tan bella Eres perfecta por naturaleza Enamorado de ti, de tu hermosura morena Enamorado de ti, de tus ojos como estrella Enamorado de ti, de tu porte de princesa Enamorado de ti, de tu sonrisa coqueta Enamorado de ti, de tu sonrisa coqueta Enamorado de ti, de tu hermosura morena Enamorado de ti, de tus ojos como estrella Enamorado de ti, de tu porte de princesa Enamorado de ti, de tu sonrisa coqueta